Bueno, lo que hemos visto hoy en clase ha sido ver los caracteres no imprimibles Por eso cuando escribimos un texto Vamos introduciendo caracteres, vamos tocando teclas, la tecla de barra espaciadora, los intros, que nos salen, ¿vale? Me gustan los caracteres que no se ven Y para ver eso, hemos dicho que hay que darle este botón, que se llama Mostrar todo, ¿vale? Cuando le da a mostrar todo Se ven estos símbolos, los puntitos son espacios y estos son intro Conforme vayamos avanzando iremos viendo más A mí me sirve sobre todo cuando meto algo de internet porque me mete cosas que yo no quiero tener Entonces le doy aquí y voy quitando las cosas que no quiero tener Por ejemplo, vamos a meternos en Capas del modelo OS, ya lo hemos visto hoy, ¿vale? Por ejemplo, ponemos este trocito ¿Vale? Lo copiamos Y le damos aquí Y lo pegamos Hemos dicho que para pegar sin que salgan los formatos Le damos pegada especial Texto sin formato y le damos a aceptar ¿Vale? Pues al darle aquí Veo como el texto está bien Pero lo quiero justificar ¿Vale? El texto está bien, sale el intro, los espacios, las cosas que tienen que salir ¿Ok? Y luego lo quito Ya está Ya veremos más adelante que tiene otras utilidades Hemos hecho también enlaces ¿Cómo se hace un enlace? Pues hemos seleccionado Google Y hay dos maneras Yo voy siempre a la rápida Le podemos dar al menú insertar Y buscar Hipervínculo ¿Vale? Un hipervínculo o un enlace Siempre tenéis que fijaros que hay un método de teclado Por ejemplo en hipervínculo es alt-control-k ¿Vale? Si lo vais a hacer mucho viene bien ¿Vale? Si no, no Le he dado y ha salido automáticamente Y aquí escribo la dirección Fijaros como sale automáticamente HTTP2.barra-barra Eso es el protocolo Que ya veremos en redes lo que es Y le damos a aceptar ¿Ok? Y eso es un enlace Luego YouTube Puedo darle al botón derecho Y darle hipervínculo De una manera un poco más rápida ¿Vale? Si escribo www Y reconoce ya que es una dirección de internet Y entra Ahora Si yo quiero entrar en un enlace En un documento Tengo que pulsar la tecla control Y fijaros como al pasar por encima Sale la manita Con lo cual le puedo dar con el ratón Y en un segundo Me sale internet ¿Vale? Google es la página que me he metido Hoy empieza el otoño De 2015 Luego otra cosita que hemos visto Bueno, hemos cogido algo de texto Vamos a coger Esto La verdad es que Lo que importa es coger algo de texto ¿Vale? Hasta aquí ¿Vale? Siempre, siempre voy a ser extremadamente pesado Siempre tenéis que hacer estas cosas Es decir Tenéis que poner Justificar Sangre de primera línea Deslineado Deslineado Todas estas cosillas ¿Vale? ¿Ok? Y luego he enseñado a ponerlo en forma Bueno, el tipo de letra Vamos a mantener ciertos cambios Por ejemplo Tamaño 12 Hemos aprendido a poner borde Y os he dicho Hay maneras fáciles de hacerlo ¿Vale? Aquí en la barra Tenéis borde Borde externo Y tenéis también el color de relleno ¿Vale? Pero hay más opciones Más opciones Por ejemplo Este párrafo Si nos metemos en Honduras Bordes exombreados ¿Vale? Aquí tenéis una ventana Con un montón de opciones En principio Yo voy a seleccionar Por ejemplo El borde Zigzag doble Lo voy a poner de color Azulito ¿Vale? Pero es que también Puedo darle asombreado aquí Y seleccionarlo Un color Verde por ejemplo Y ponerle trama Que es un puntito ¿Vale? Con eso Pues me queda algo así ¿Vale? El caso es que probéis 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 Y otra cosita Que os he enseñado es En bordes exombreados Que tenemos el borde de página ¿Vale? El borde de página Puede ser una línea Pero Como nosotros tenemos mucha arte Vamos a poner Por ejemplo Unas notas musicales Y aquí podemos cambiar tamaño Para descargar las notas Más grandes ¿Vale? No es lo mismo Cómo estaba Que cómo está ahora ¿Vale? Con los line Bueno, la presentación Es importante Y cada día Estamos aprendiendo Una cosita distinta ¿Vale? Sobre la presentación Del tetto Del tetto ¿Vale? 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 ¿Vale?